Amigos, buenas noches, bienvenidos. La Fiscalía confirmó esta mañana la detención del padre del asambleísta Gabriela Riva de Neira y un supuesto socio suyo en negocios de los que se presume cometieron varios delitos. Hola, Diana. Hola, Mítor, amigos, muy buenas noches. A Pedro Riva de Neira, detenido pocas horas después de que su hija viajara a México, se lo investiga por presunto lavado de activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria. Con esta noticia empezamos hoy, 24 horas. Los trabajos de investigación se iniciaron en abril del 2019, tras una denuncia presentada por la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República y apuntaron al movimiento injustificado de varios millones de dólares por parte del padre del asambleísta Gabriela Riva de Neira. Me parece que es una asociación ilícita. Entiendo que los operativos fueron en Notavalo y Cotacachi, si no estoy mal. En realidad fue el Servicio de Rentas Internas quien había analizado algún movimiento tributario. Estas son las primeras fotografías del operativo denominado Flamingo y que terminó con la captura de dos personajes. En los cantones de Notavalo y Cotacachi operaba una organización delictiva dedicada al delito de asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria, conformada por los ciudadanos Flores Guerra, Mauro Rafael y Rivadeneira Sandretti Pedro. Las investigaciones determinaron que los dos personajes, ahora a órdenes de la justicia, generaron grandes sumas de dinero producto de la compra-venta de vehículos y simulación de compra y venta de bienes inmuebles, realizando movimientos financieros inusuales e injustificados por aproximadamente 5 millones 980 mil dólares. El director de la Policía Antinarcóticos, Marco Villegas, confirmó que el seguimiento dispuesto por Fiscalía se realizó desde varios frentes. La oficina nuestra de lavado de activos hace un análisis muy minucioso con UAFE, hace balances con SRI, en base a esos análisis es que se sacan las primeras premisas. Nueve meses después, el resultado es dos detenidos, cuatro allanamientos y la incautación de 12 mil dólares, entre otras evidencias. Lo que sé es que el negocio primordial a la que se dedicaban estas dos personas es a la compra-venta de autos en la ciudad de Otavalo y de Ibarra. Tras el operativo, la Fiscalía espera formular cargos a través de una audiencia y con ello, dar inicio a la instrucción fiscal. Fausto Yepes, 24 horas. Y en estos momentos rinden versionos implicados. En este caso, la declaración del padre de Gabriela Arriba de Negra se recepta en el complejo judicial de Otavalo. Nos vamos en directo para que David Vizcaíno nos informe desde allí, en la provincia de Imbagura. Hola David, buenas noches. Gracias en estudios, muy buena noche. Así es, me encuentro en el complejo judicial de Otavalo, donde la tarde de hoy, a las 4 con 35 minutos, llegaron las dos personas implicadas en este caso, de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Vamos a escuchar las palabras del exasambleísta Gabriel Rivera, amigo de la familia. Escuchemos. No me voy a referir más sobre el proceso, porque tenemos que pasar en unos minutos la audiencia, pero es impresentable lo que pasa. Muy sospechoso que a Gabriela Rivera Neira, o Gabriela se sube a las 10 de la mañana en un avión y a las 10 de la noche están tomando detenido a su padre. ¿Qué más claro quieren? Claro. Varios familiares de Pedro Rivera Neira se encuentran aquí presentes desde la mañana y la tarde de este día y estamos a la espera de la resolución respectiva a cargo del juez Freddy Sevillano. Eso es lo que podemos dar a conocer hasta el momento. Regresamos con ustedes con más información en estudios, compañeros. Muy buenas noches. Gracias David, buenas noches. Y el presidente Lenín Moreno se refirió a la detención del padre del asambleísta Gabriela Rivera de Neira y felicitó a la unidad de análisis financiero durante el gabinete ministerial reunido en Cuenca. Jugar limpio en la vida, esa es la condición. Y si eres político, muchísimo más todavía. Lo decía el presidente Lenín Moreno justo antes de referirse a la detención del familiar de Gabriela Rivera de Neira. Hoy por la mañana, la unidad de análisis financiero hizo una operación en la cual capturó y detectó millones de dólares en manos del padre y un pariente de una asambleísta ecuatoriana que acaba de refugiarse en México. Ese tipo de políticos no queremos. Habló de honestidad, de decir la verdad, así esta sea complicada, y puso de ejemplo a su gobierno. Que actúen de verdad, que si es que no hay dinero, te lo digan. Así como lo hemos dicho nosotros. Les hemos dicho, miren, la situación es difícil, pero estamos saliendo adelante. ¿Cómo estamos saliendo adelante? Pues apretando el cinturón, como hace cualquier padre, cualquier madre, que actúa honestamente en la vida y que dice la verdad. Estamos componiendo el país. Mientras el canciller Valencia respondió a las dudas que existen en torno a que la cancillería haya facilitado la salida de Gabriela Rivera de Neira, la hija del detenido, hacia México, un día antes de la detención. Los señores no tenían ninguna demanda, ningún requerimiento o prohibición de salida del país. Básicamente ellos podían haberse ido del Ecuador cuando hubieran querido. Ellos no son, ni mucho menos, perseguidos por la justicia, peor todavía perseguidos políticos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que las alertas fueron emitidas por el servicio de rentas internas hace varios meses atrás. Hace más o menos 10 meses, el servicio de rentas internas y la Secretaría Anticorrupción identificó dos nombres. El nombre de un ciudadano de apellido Rivadeneira y el nombre de un señor de apellido Flores. Y sobre ellos se solicitó a la Fiscalía como corresponde investigue un presunto lavado de activos. En este momento la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía y desde allí deberá continuar. Dayana Monroy, 24 horas. Asambleístas piden que el legislativo se pronuncie declarando abandono del cargo de Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga quienes están ya en México y perdieron sus beneficios como legisladores. El CAL deberá principalizar de forma permanente a los alternos. Fabricio Villamar presentó este documento para que la Asamblea Nacional declare que Rivadeneira, Buendía y Viteri abandonaron sus cargos. Voluntariamente han dejado de ser asambleístas pero esto tiene que ser decidido por la Asamblea. El Consejo de Administración de la Legislatura presente una resolución al Pleno para que el Pleno dé por cesado el tiempo de trabajo de los asambleístas que se acogieron ya a la Asamblea. La figura del abandono del cargo no está establecida en la Ley de la Función Legislativa y por eso insiste en que sea el Pleno el que lo declare. Sin embargo, algunos legisladores consideran que no hay nada que hacer en este caso. De acuerdo al marco legal que tenemos no podríamos ir más allá de la decisión de los legisladores de refugiarse en México y es una decisión personal en la que realmente no podríamos intervenir. Los alternos están principalizados pero debería ya hacerse una formalización de que ellos son los asambleístas principales, digamos. Y sí, es lo que opina Patricio Donoso, miembro del CAL pues a finales de octubre de 2019 el Consejo de la Administración de la Legislatura decidió retirarles el sueldo y principalizar a sus alternos. Hoy, en mi opinión, simplemente tenemos que hacer la ratificación en forma permanente con todas las prerrogativas y beneficios que tenemos los legisladores sueldos y equipo. Han venido ejerciendo ya su posición de asambleístas desde, me parece, el 7 de noviembre. Con esto, Rivadeneira, Buendía y Viteri perdieron inmunidad parlamentaria y la Revolución Ciudadana perdió dos de tres legisladores pues ellos decidieron irse a las filas morenistas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El general Patricio Carrillo Rosero es el nuevo comandante general de la Policía Nacional. El presidente de la República lo nombró mediante decreto ejecutivo 973. Carrillo encabezó la segunda terna de generales más antiguos de la institución. Patricio Carrillo tiene 34 años de servicio en la Policía, fue, entre otras funciones, cumplió la de director de operaciones de planificación y de la Policía Comunitaria. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha tiene nueve presidentes, Vladimir Jaya, quien ganó la elección con el mínimo requerido de votos, 23 de los 44 jueces de la Corte. Jaya será quien asuma los casos que por fuera lleguen al despacho de la presidencia de la Corte Provincial, entre ellos el caso de la prefecta Paola Pavón. Mi compromiso con los compañeros judiciales, con la ciudadanía, es precisamente eso, una administración recta, transparente, donde sea la justicia y el derecho lo que prime. Hemos podido obtener una mayoría absoluta con 23 votos frente a 21. Los ideales son precisamente eso. Esta Corte Provincial de Justicia de Pichincha deberá caracterizarse hoy en adelante por estar alejada de cualquier posicionamiento político, de cualquier cálculo, de cualquier interés, exclusivamente la ley, la justicia, es lo que debe primar y es lo que regirá nuestras actuaciones. La Corte Provincial de Justicia del Guaya tiene el nuevo presidente. Alfonso Ordeñana Romero resultó electo con 25 votos y reemplazará a Francisco Morales, quien por ser el juez de sala más antiguo, subrogó a Gabriel Mansur suspendido en sus funciones luego de que Fiscalía iniciara una indagación previa por el presunto delito de enriquecimiento y lavado de activos. Desde hace seis años, Alfonso Ordeñana se desempeñaba como juez provincial de la sala especializada de lo civil. También fue docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, ahora desde la presidencia de la Corte de Justicia más grande del país, cargo que ocupará hasta el 2022. Desde el momento que decidí postularme a la presidencia estaba muy claro de que la imagen de la función atraviesa un momento difícil, pero nos corresponde a nosotros mismos desde dentro mostrar el rostro positivo de la justicia. ¿Cómo nos vemos nosotros? Tenemos que tener una visión. La visión debe ser que esta Corte Provincial de Justicia de Guayas represente para la sociedad se vea en la sociedad fallos motivados que generen confianza, seguridad, respeto. El Contralor General del Estado, Pablo Sely, volvió a ser elegido presidente de la función de transparencia. Fue elegido por los titulares de las funciones de control en la primera sesión de esta función de transparencia, la primera sesión del año, con el fin de cumplir la normativa vigente, Sely, quien trabaja en la recuperación de los documentos y de la infraestructura de la Contraloría que resultaron afectados en el paro de octubre. Dijo que la lucha contra la corrupción es una tarea prioritaria para la función de transparencia y control social. Empresarios y trabajadores no saben del contenido de las reformas laborales. Exponen sus propuestas para nuevas modalidades de contratación y cambios en la jubilación patronal. Pero dicen que no hay acuerdos en firme. Los empresarios desconocen el contenido de las reformas laborales. Lo que saben es lo que se ha debatido en el Consejo del Trabajo. Allí han hecho sus propuestas y creen que, por ejemplo, se deben incluir las nuevas modalidades de contratación. El contrato de inversión o de emprendimiento y de igual manera es importante que se pueda generar una posibilidad de que las personas puedan trabajar a tiempo parcial. No estamos proponiendo que haya un retroceso o menoscabo de derechos. En la Central Unitaria de Trabajadores se sostiene que la modalidad por emprendimiento es parte de un acuerdo. El contrato por emprendimiento es una herramienta que va a permitir que para la gente que invierta en este país tenga la posibilidad de emprender un negocio y esos contratos, esos trabajadores tendrán un contrato por ese tiempo mientras el plan de negocio se activa. Sin embargo, esto es un tema delicado para el Frente Unitario de Trabajadores que no acepta este tema pues ellos no son parte del acuerdo dentro del Consejo del Trabajo. Si es que el emprendedor no está adaptado a la cadena de comercialización no va a poder desarrollar distintos emprendimientos que se den en el país. Otra propuesta que tiene resistencia por parte del FUT es la jubilación patronal. Pues un trabajador tiene una remuneración de 500 dólares mensuales trabajando 25 años tendría alrededor de 17 mil 18 mil dólares. Con el mismo mecanismo que se plantea el trabajador recibiría alrededor de 4 mil dólares. Pero desde el sector empresarial la eliminación de la jubilación patronal debería ser la opción. Apenas 200 mil personas se benefician de esto de una masa de 3 millones. ¿Qué proponemos nosotros? Sustituir ese derecho que está ahorita actualmente en la ley para que se aumente uno un punto porcentual en el aporte patronal y este punto porcentual pueda ir a un fondo de ahorro para la jubilación para el retiro de la persona. Otra reforma analizada por el Consejo de Trabajo es la eliminación del 35% del recargo al contrato ocasional. Sin embargo, no hay acuerdos con todos los sectores. Por eso, piden nuevos acercamientos para reformar este código de trabajo que tiene casi 80 años. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atama Ind negó conocer sobre las denuncias de presunta injerencia de Luis Loyo, exdirector de procesos electorales en las seccionales de 2019. La funcionaria aseguró tener argumentos para evitar su censura. Que no le asusta, que no tiene miedo. Al contrario, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaín dice sentirse optimista sobre el desenlace del juicio político que afronta en la Asamblea Nacional. El próximo 22 de enero expondrá sus pruebas de descargo. Lo que resuelva la Asamblea no lo sabemos, pero lo miro con bastante optimismo, puesto que muchos asambleístas y de lo que he escuchado en los medios de comunicación esperan recibir las pruebas de encargo y descargo para poder pronunciarse de forma objetiva. Uno de los temas que han planteado los asambleístas Flores y Cruz que impulsan este juicio político es la presunta inacción de Atamaín ante las denuncias que los consejeros Pita y Verde Soto presentaron sobre Luis Loyo, exdirector nacional de procesos electorales. Atamaín aseguró que conoció sobre la treintena de procesos judiciales que afrontaba el confeso exfuncionario, pero que eso no le impedía ejercer cargos públicos. Aquí están los informes que se levantaron de la investigación de la situación legal y jurídica con la que trabajaba el señor Loyo y aquí están las firmas de responsabilidad donde se determina que no tenía impedimento para ocupar cargo público. Y sobre un audio presentado por la legisladora Yanine Cruz donde se escucha a Loyo presionando a un funcionario de la delegación de Manaví en las elecciones pasadas. La titular del CNE dice no haber sabido nada. En absoluto. Pese a que Enrique Pita en mayo de 2019 le notificó por escrito sobre otras presuntas anomalías suscitadas también en Manaví donde Loyo una vez más habría estado involucrado. Si el señor vicepresidente Enrique Pita tenía el contacto de los informantes y tenía pruebas de un posible delito debía haber acudido a la fiscalía. Atamayín confía en que tiene argumentos suficientes para continuar en el cargo y por eso prepara todo para las siguientes elecciones que según dijo espera que se realice en máximo el último domingo de febrero en dos mil veintiuno con un presupuesto de ciento setenta millones de dólares. En Guayaquil Carlos Acoto veinticuatro horas. Más noticias de Ecuador dejó oficialmente la OPEP desde el uno de enero el techo a la producción que impuso la organización limitaba la producción ecuatoriana y por tanto según el gobierno los ingresos también dos expertos en la materia analizan la decisión. El uno de enero se oficializó la salida de Ecuador de la organización de países exportadores de petróleo OPEP. El gobierno lo había anunciado como una medida de sostenibilidad fiscal. Esta decisión la cuestiona el ex secretario general de la OPEP René Ortiz. La reducción era de veintidós veintidós mil barriles es decir no es significativo. El gobierno argumenta en el sentido de que necesita libertad para producir tanto crudo como sea posible. Bueno en la coyuntura no puede hacerlo. Señala que podría hacerlo con el desarrollo del sur oriente. Bueno pues eso lo va a tomar entre siete y diez años. Él asegura que el techo de la producción era negociable. Así lo habrían hecho otros países por su situación interna. Libia está exceptuado. Irak está exceptuado. Si Ecuador tenía suficiente argumento el déficit que venía cargando desde el colapso del precio. Por su parte el abogado experto en recursos naturales no renovables Gonzalo González considera que la salida del país de la OPEP no tiene ningún efecto. Porque la decisión no ha sido un asunto de meditación. Igual que sucedió cuando decidimos retornar a la OPEP decidimos ese retorno sin beneficio de inventario. Y hoy estamos saliendo a la OPEP igualmente sin beneficio de inventario. La OPEP es un ente que aglutina a los países más ricos del mundo productores de petróleo y que por el contrario más bien atiende las necesidades de los países pobres los fondos de la OPEP. No es para que esos fondos vayan destinados a sus miembros. Y recuerda que cuando inició el gobierno y el ex ministro de Energía Carlos Pérez anunció que la meta era producir 700 mil barriles al estar en la OPEP había una incompatibilidad con el discurso. Cuando la decisión de la OPEP en cuyo seno nosotros éramos miembros era más bien reducir las cotas de producción. Entonces ahí había una incompatibilidad en el discurso. Lo que es cierto según González es que la potencialidad para producir más existe. El problema a su criterio es el modelo. El Ecuador hoy ha reservado la mayor cantidad de oferta de campos de manejo de activos en la empresa del Estado que es Petro Amazonas y Petro Amazonas además de ser ineficiente no tiene recursos y lo que requiere la industria actualmente la industria ecuatoriana la industria de hidrocarburos en el Ecuador es inversión. Ahora el objetivo de la nueva administración sin el techo impuesto por la OPEP es de producir 600 mil barriles diarios en Quito Maregracia costa 24 horas. Créditos del Banco de Desarrollo del Ecuador entregó este viernes el presidente de la República Lenín Moreno en Azuay. Como parte de su agenda el primer mandatario realizó la reapertura de la Escuela de Educación Básica Teniente Hugo Ortiz en la parroquia Victoria del Portete. Con un partido entre ministros y ex glorias del Deportivo Cuenca se inauguró la cancha. El campo de juego está en el Colegio Benigno Malo de Cuenca y se construyó como parte del proyecto Juego Limpio que impulsa el gobierno nacional. Lo que nosotros queremos fomentar es el deporte a nivel nacional y trabajar de la mano con todos los actores que estén dispuestos a ayudarnos a, como dice el presidente a ganarle a la droga en la cancha. Es la segunda cancha que se inaugura a nivel nacional. El primer mandatario estuvo en la entrega de la obra. Más tarde acudió a la comunidad de Chicho en la parroquia Victoria del Portete para la apertura de la Escuela de Educación Básica Teniente Hugo Ortiz. Estamos reabriendo las escuelas comunitarias porque no únicamente sirven para educar a nuestros niños y jóvenes del campo sino que sirven como el mecanismo de unión de comunidad. Dentro de su agenda el presidente Moreno visitó el cantón Paute donde se entregaron créditos reembolsables y no reembolsables del Bede para obras y proyectos turísticos. Se destina 30 millones de dólares para buscar que nuestras ciudades se conviertan en ciudades más atractivas turísticamente. Hoy se inició con las primeras 17 ciudades que ha sido planificada por el Ministerio de Turismo pero se busca que lleguen a los 221 municipios del país. Finalmente el presidente se reunió con sus ministros para tratar temas de coyuntura nacional. En Cuenca Iván Rodríguez 24 horas. Al menos el 70% de los venezolanos que se encuentran en nuestro país ya se han censado según la Secretaría de Inmigración del Ministerio de Gobierno. El plazo que establece el decreto 826 terminará el 31 de marzo. Así lucen las oficinas de migración en Quito. Decenas, quizás cientos de venezolanos están acudiendo diariamente al llamado del gobierno ecuatoriano para llenar el registro migratorio o censo para optar por una visa humanitaria que les permita regularizar su permanencia en el Ecuador. Con corte el día de ayer tenemos cerca de 177 mil ciudadanos venezolanos que han accedido a este sistema y han podido generar justamente el registro en nuestra plataforma. Según los datos oficiales del gobierno desde 2016 han ingresado por pasos oficiales al Ecuador 354 mil ciudadanos venezolanos. De ellos unos 120 mil ya tienen visa que tramitaron antes incluso de la emisión del decreto 826 que establece un plazo para el registro de los venezolanos y la posibilidad de una visa humanitaria y el universo de migrantes venezolanos que podría obtener una visa es de 234 mil. El proceso está establecido hasta el 31 de marzo que está generado justamente por parte del ministerio por parte de lo que establece el decreto ejecutivo. El proceso es ágil se inicia con el registro en línea a través de la página web luego tienen una cita para entregar todos los documentos la información personal y fotografiarse y registrar sus huellas dactilares. Excelente, súper rápido, esperamos ahora la respuesta que sea positiva. Cerca de 79 mil ciudadanos venezolanos ya han completado el registro migratorio y están listos para iniciar su trámite en la Cancillería ecuatoriana para la obtención de la visa humanitaria que establece el decreto 826. Entiendo que como hay mucha demanda pues por eso ahí se forma cierta cola. En Quito Freddy Paredes 24 horas. Un adolescente murió abatido por la Policía Nacional en medio de una persecución registrada en el norte de Guayaquil. El menor viajaba en una moto con otro adolescente que recibió tres disparos. Los sujetos habrían cometido varios robos minutos antes. Eran las seis de la mañana y la avenida Juan Tanca Marengo se paralizó tras la persecución policial contra un grupo delictivo conformado por adolescentes. Total eran dos motos cuatro individuos según la versión de Policía Nacional. Quienes con armas en mano dispararon contra los uniformados huyendo luego de cometer una serie de robos en el norte de Guayaquil. Un gendarme haciendo uso progresivo de la fuerza repele el ataque cayendo abatido Brian de 16 años quien conducía esta motocicleta mientras que su acompañante otro adolescente de nombre es Andrew aún está en estado crítico en una casa asistencial. Porque recibió tres impactos de bala a la altura del abdomen y otro a la altura de la mandíbula. Atrás se bajó en cañonar a un chico que estaba sentado y le dió el teléfono y aquí en el parero del americano comenzaron a robarle todo lo que estaba en la expol. Familiares del fallecido llegaron al lugar de los hechos además de amenazar a los policías preguntaron dónde estaban el resto de amigos con los que vieron salir a los suyos desde este jueves se refieren a dos tipos más que lograron huir. Pero conjuntamente con la policía estamos haciendo las investigaciones correspondientes porque vamos a ver con el paradero de esta ciudad. El policía que presenció el último robo y que inició la persecución rindió su versión en fiscalía respaldado por los altos mandos policiales. A su corta edad estos sujetos eran de alta peligrosidad lo confirma el arma encontrada justamente aquí en el tema de la persecución la que utilizaron para cometer los actos delictivos durante la madrugada y mañana de este viernes en su poder se encontraron 17 teléfonos celulares todos de alta gama y reportados como robados las víctimas colocaron sus denuncias. Los muertos se paran me dicen el teléfono ¿qué puedo hacer? Es más normal toma le digo. Mientras que familiares del oxiso denunciaron a la policía el reglamento de uso legal adecuado y proporcional de la fuerza dice que la policía está facultada constitucionalmente para ejercer el uso de la fuerza en salvaguarda de la seguridad ciudadana el orden público la protección del libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas. Catalina García 24 horas Más de una tonelada y media de droga incautó la policía en lo que va desde 2020 en coordinación con un organismo internacional en los últimos días realizaron operaciones en las costas de México que terminaron con la detención de tres ecuatorianos. La policía nacional informó que en los primeros 10 días del 2020 han realizado varios operativos de incautación de droga por un total de 1,6 toneladas al decomiso de heroína en Vinces provincia de los ríos y de Esmeraldas donde encontraron 113 kilos de clorhidrato de cocaína se suma un operativo en Altamar Se pudo localizar una lancha rápida en las costas de Acapulco en la República de México gracias a la coordinación internacional que mantenemos Esto ocurrió el 8 de enero y se logró incautar 910 kilos de clorhidrato de cocaína En esta operación hubo tres detenidos de nacionalidad ecuatoriana El 9 de enero tuvo lugar un operativo en Macará provincia de Loja Se decomisaron aproximadamente media tonelada de marihuana Esta estaba dedicada o destinada para el tráfico internacional Específicamente se decomisaron 553,4 kilos de marihuana Esta media tonelada hacía parte del tráfico internacional y tenía como destino Chile Según la policía en nuestro país tiene un valor de 240 mil dólares Sin embargo en el país destino Chile el costo hubiese sido de 1 millón 160 mil 970 dólares y con cero tolerancia al tráfico de drogas aseguran que continuarán los operativos En Quito Maregracia Costa 24 horas y con cero y con cero y con cero